Hola a todos, mi nombre es Gabriel Menace Soy licenciado en Economía por la UNE Y a su vez soy profesor de la materia Economía Agraria También trabajo como subsecretario de Finanzas en la Ciudad de Corrientes Para todos los que estén pensando en elegir una carrera Voy a tratar de contarles de qué se trata un poco la economía En esencia, la economía se encarga de estudiar Cómo las personas, las organizaciones y los distintos países Administran y gestionan sus recursos La economía permite comprender en gran parte cómo funciona la sociedad Por qué los mercados suben y bajan Cómo son las curvas de oferta y de demanda, entre otras cosas A su vez la carrera en sí, además de los contenidos académicos Que ya les mencioné Y que ustedes se deben imaginar Los va a formar en habilidades analíticas De pensamiento crítico Y de resolución de problemas La economía implica una formación integral Cuenta con diversas ramas de especialización Por ejemplo, economía política Las finanzas, los mercados Las consultorías de empresas Y a su vez, como consecuencia de esta amplia formación Ofrece también un amplio campo laboral Así que, si te interesa la resolución de problemas Te gustan un poco las matemáticas Y entender cómo funciona la sociedad Y la realidad en la que vivimos Estudiar economía en la que vivimos Estudiar economía es para vos Estudiar economía es para vos